Ustedes saben que hasta hace poco el conflicto de las grandes potencias era obviamente el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Al caer el muro de Berlín, al disolverse la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este conflicto se está trasladando casi sin que nos demos cuenta a Estados Unidos con Japón. Ustedes saben que Estados Unidos, que no le va muy bien económicamente, se está quejando al Japón, primero porque el dólar está cayendo, el yen está subiendo, pero también por un tema con las importaciones. Parece que tienen un acuerdo de compras mutuas. Entonces, Estados Unidos se queja de que Japón le invadió el mercado con los autos y que por otro lado los japoneses no quieren autos americanos. Los japoneses dicen que los autos americanos son de mala calidad y por eso no los quieren. ¿Quién es? ¡Antonio! ¿Quién es? ¡Y el pie! No, pero no, por favor Daniel, no pueden dejar entrar gente, estamos en el aire en este momento. Disculpen, me distraje un segundito, pero ¿quién es? ¡Antonio! ¡Ay! ¡Ay, yo estoy hablando de un Japón! ¿Quién es? ¡Ranko Fujisaba! ¿Quién soy? Un poquito más. ¿Quién soy? No sé quién es, yo sé quién es. Sí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Usted tiene algunos rasgos característicos que hace que sea difícil disimular. ¡Concha! ¿Qué es Concha? Concha Fernández que se levantó de la cama y viene con el desavillé todavía, ¿no? No, 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 yo, yo, en realidad yo estoy con el, no es desavillé. ¿No es un desavillé? No, a mí, a mí, a mí, mi tío no me caga. ¿Pero mi tío te caga? ¿Tu tío te caga? No, usted dijo. No, 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 yo dije que mi novio se llama mi tico te caga. ¿Pero la disfrazó de japonesa él a usted? No, 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 porque como estoy con él en la tintorería para darle así todo eso. ¿Sabe que yo estoy notando este año estas apariciones suyas? Está menos violada, tiene menos novios, ¿qué pasó? No sé. Para mí es que la gente está menos caliente, ¿no? Ahora, Jerry, ¿qué puedo hacer una pregunta? ¿Usted por qué está en este especie de movimiento continuo? ¿Por qué? ¿Le quedó de anoche? ¿Anoche tuvo una sacudida y le quedó así? Porque mi tico te caga cuando se pone, mire, uff. Porque él tiene tenedor libre, ¿vió? Y entonces le da, le da, le da, le da. ¿Tiene tenedor libre o tiene tintorería? Tiene tintorería, pero con tenedor libre. Con tenedor libre. Entonces le da, le da, le da y no para hasta que vuelve a repetir y sigue. Pero usted debe estar feliz de que no pague. Sí, sí, estoy feliz, pero estoy un poco podrida también. ¿Podrida? ¿Y dónde tienen relaciones en la tintorería? Detrás del biombo o debajo del kimono. ¿Debajo del kimono y detrás del biombo? ¿Pero los japoneses tienen fama? Sí, bueno, no quiero, porque por ahí la colectividad japonesa. ¿Usted se va a enojar? No. Parece que en el ranking de medidas no vienen muy bien. Bueno, no le dicen. Y usted que es una mujer tan fogosa, que no necesita tanto estímulo. Bueno, a veces no tiene nada que ver. Imagínese que los perfumes vienen en transco chico, ¿no? Claro. Y son esencias. Y además que si tiene que cortar, cuando tienen que cortar algo... Es el embarginson que tiene hoy. Las japonesas se mueven así, pero cuando caminan, porque dan pasitos chiquititos. Bueno, ojo. Después cuando paran... Bueno. Paran. Parece que me hubieran robado la moto. Va a bailar el twist. Pero ¿cuánto hace que tiene este pretendiente nuevo? Bueno, hace un tiempo, sí. Pero me gusta, me gusta, pero... Ahora, en un tenedor libre usted lo que debe comer ahí adentro, porque cuando uno trabaja en un lugar donde hay comida no para de comer. No, 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 pero si ya está confundido, él no tiene tenedor libre. No, no, me lo acabas de decir. Pero le digo que como ellos tienen la costumbre del tenedor libre, ¿no es cierto? No, no tienen tenedor libre. Ellos comen con palito. ¿Qué dice tenedor libre? Bueno, acá en la Argentina... Palito libre sería. Ah, el palito libre. El palito lo tiene lindo. Ahora, tenga cuidado, tenga cuidado, concha, tenga cuidado con el arroz, porque... Sí, el arroz tapona. Sí, esa comida. Dígamelo a mí, por eso te movimiento, porque a ver si... Es por eso que tiene movimiento, a ver si afloca el bolo. Eso, ahí está. Está taponada como la lili. Taponada como la lili está ahí. Sí, sí, sí. A ver, dale lili, dale. Y dígame, ¿ustedes sacan el kimón en algún momento? Sí, nos sacamos el kimón. Porque los japoneses tienen esa cosa tan delicada, esas costumbres que se arrodillan, están arrodilladas en el... Bueno, eso no solamente los japoneses, mire, que hay mucho más gente que también lo hace. Y no lo delicado justamente, lo bastante degenerado que son. Bueno, además, a usted cuando la de la... después la levanta, no la dejan ahí arrodillada. Depende. Depende. Si hay que servir, me quedo arrodillada. Si se termina, me levanto y hago mutis. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos ahora? Porque yo no sé ya. Y vamos porque... No, ¿qué? ¿A usted cómo le gusta? ¿Le gusta más a la japonesa o...? No, no, a la japonesa mucho no me gustan, la verdad. No me gusta a la japonesa. No, a vivir de aponada tampoco, así. Ahora, usted que es mujer pasional, porque... Por amor a un japonés se viste de japonesa. Sí. Yo me acuerdo que otra vez, por amor a un italiano, él estaba de italiana. Qué empeñosa. Y comía fideos, y tiraba los fideos, así. Y ahora la le voy a llevar, ahora me toca a mí. Sí, ahora me gusta más a la criolla, oye. ¿Por qué no me toca? Con el panito cerrada. Está tan posesionada del personaje. No, no, para que no se me escape el bolo. El bolo. Haceme algo, toca... No. Haceme alguna cosa, la criolla. Concha, no puedo, estamos en el aire. Y en el aire, ¿qué importa? Estamos suspendidos en el aire. No, pero hagamos una cosa. Si usted, véngase la semana que viene sin kimono. Sin kimono. ¡Ay, la semana que viene sin kimono! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Bueno, entonces la semana que viene me vengo sin kimono. Ya lo sé por qué. ¿Por qué? Ya lo sé, porque quiero saber si la japonesa es verdad lo que dice la leyenda, de que las japonesas en vez de... ¿En vez de qué? De ser así, son así. ¿Y cómo es? ¿Usted no lo puede llegar? Bueno, vení a cámar, vení que te enseño. No podemos hacer esto acá, concha. No. Hagamos otra cosa. Hagamos otra cosa. Se me fue el temblor. Se me fue el temblor. ¡Ay! Déjame, déjame tocarte algo, aunque sea que... Vamos a terminar porque tú se vas a romper la ropa. Ay, sí. Le agradezco mucho. No, le agradezco. 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 Ya llegó su ambulancia. Vaya, no más. No. No. Bueno, muchísimas gracias. No sé si estamos acá o estamos allá. Les quiero decir que... Hasta la próxima. Hasta la próxima y venidera versión. No. Muchas gracias. Peace.